Hola gente, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buen martes. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema hoy por hoy del momento. Ustedes saben que ya hace bastante tiempo que las dirigencias de los distintos clubes, no solo de Bolívar, no solo de Bilzerman, sino de todos los clubes, se vienen moviendo de cara al 2022. Algunos ya pensando en lo que va a ser su casi segura participación en Copa Libertadores, otros en Copa Sudamericana, otros evidentemente ya pensando en la próxima temporada y mejorar la campaña actual. Hoy por hoy el tema del momento es el arribo de Patito Rodríguez a Bolívar, o por lo menos las negociaciones que se están llevando a cabo. Antes de continuar con la información, primero, obviamente, como siempre, agradecer a la gente de Sabor Gaucho, que nos acompaña en cada uno de nuestros programas, en cada una de nuestras transmisiones. Y, por supuesto, recordarles que la mejor carne de La Paz se come en Sabor Gaucho, tanto en la sucursal del Alto, Sopocachi, y también en la 17 de Obrajes. Allí ustedes pueden ir, además, obviamente, disfrutar de lo que son los shows artísticos. Y, por supuesto, la mejor atención. Saludo cordial, como siempre digo, a mi amigo Jorge Martínez, ahí al frente de Sabor Gaucho. Próximamente, cuando pueda ir a buscar los vouchers, los vamos a estar sorteando, porque para el que no se enteró, he tenido una importante lesión. Ya lo mío no es el fútbol, por lo menos practicarlo. Ya se me hace cada vez más difícil. Nos hemos roto el tendón de Aquiles. Aquí estamos en compañía de una nueva compañía que tenemos para las próximas tres semanas, que son las muletas. Así que adaptándonos a esa situación. Pero bueno, también recordarles que si quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no tienen más que suscribirse al canal de YouTube. Ya superamos los 1.100 suscriptores. Agustín Suárez, periodista, así que muchísimas gracias para los que se han suscripto. Y para los que no, no cuesta nada. Es absolutamente gratis. Y además, nos dan una mano para que sigamos aportando este tipo de contenidos, este tipo de material y novedades que la reciben de primera mano, en exclusiva. A ver, vamos a hacer un poquito de cronología en el tema. Hace aproximadamente 10 días, Bolívar inició las conversaciones con la gente que maneja a Patito Rodríguez, este jugador de 31 años y surgido en las inferiores de Independiente, que pasó por el Santos de Brasil, Estudiantes de la Plata, estuvo en el fútbol malayo, estuvo en el fútbol australiano y llegó a Bilserman hace temporada y media. Un refuerzo que muchos lo ven un tanto de reojo, lo consideran, incluso lo vi que lo comparaban con el caso de Tomás Santos, un jugador que anduvo muy bien en Bilserman, pero que en Bolívar prácticamente no tuvo un buen paso. Pero a mí no me gusta hacer ese tipo de comparaciones porque son dos jugadores totalmente distintos. Si bien ocupan la misma posición en el terreno de juego, creo que personalidades distintas, trayectorias distintas. Entonces, yo en lo particular veo bien que se hagan las gestiones por Patito, teniendo en cuenta que es un jugador extranjero, ya adaptado al medio, que sabe a dónde está llegando, sabe lo que es la liga boliviana, sabe lo que es jugar en altura también. Reitero, haciendo un poquito de cronología en el tema. En principio, el primer contacto, la dirigencia de Bolívar salió espantada por lo que pedía Patito Rodríguez en el tema de salario, en el tema de prima. Los números alrededor de Patricio Rodríguez eran exorbitantes. Yo incluso mencioné aquí que me habían pasado una cifra y era más del doble de lo que cobra en Bilserman. Y además está el resarcimiento económico o el número que se tiene que arreglar con la dirigencia del cuadro aviador. Sabemos que tiene contrato todavía Patricio Rodríguez, pero que Bilserman es una entidad que hoy por hoy está muy necesitada desde lo económico. Y es por eso que ven con muy buenos ojos negociar a cualquier jugador de la plantilla. En ese sentido, cambió mucho la situación en Cochabamba desde lo que fue finales del 2019. Con un equipo campeón, se han visto hoy en la necesidad de ser un equipo vendedor. Ya se ha dado la llegada de Sebastián Reyes, confirmada por todas las partes, incluso hasta por el propio futbolista. Y hoy por hoy, las negociaciones por Patricio Rodríguez, por lo que me han dicho, están bien encaminadas. Los números a los cuales ha dicho Patricio Rodríguez que quiere ganar en Bolívar, se aproximan mucho a lo que pretende pagar Bolívar. Sí, ha bajado mucho las pretensiones. Y por lo que me han informado, tanto en La Paz como en Cochabamba, los números entre Bolívar y Bilserman están absolutamente arreglados. Ya hay acuerdo para la transferencia. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Dos cosas fundamentales. La primera es una deuda que tiene Bilserman con Patricio Rodríguez. Va a haber una reunión en los próximos días entre la dirigencia de Bilserman con la gente que maneja a Patricio Rodríguez para solucionar este tema. Y el segundo son algunos detalles contractuales de Rodríguez con Bolívar. Es decir, que son detalles. A mí me dijeron que hay buena predisposición de ambas partes y el arreglo se puede llegar a hacer en las próximas horas. Incluso la gente que maneja a Patricio Rodríguez, de hecho su representante es Andrés Gómez, está esperando el llamado tanto de Bilserman como de Bolívar para evidentemente viajar a Bolivia y cerrar el acuerdo. No sería el único jugador de Bilserman que todavía está en los planes de la academia. Ya lo venimos mencionando en reiteradas ocasiones que Moisés Villarruel tiene chances también de ser jugador de Bolívar, de volver a vestir la camiseta celeste. Y la situación de Pipo Jiménez, que bueno, esa en un segundo plano y lo vamos a estar hablando en otro video, depende mucho de la situación de Rubén Cordano. Si Rubén Cordano renueva o se queda en Bolívar, lo de Pipo Jiménez quedaría descartado. Pero es la primera opción, obviamente, si es que las negociaciones con Rubén no llegan a buen puerto. Y lo de Villarruel, yo lo he mencionado en su momento, hay un competidor serio en la carrera por llevarse a Moy, que es Always Ready, que estaría hoy por hoy superando la oferta que está haciendo Bolívar. Tema Patito Rodríguez, así está la situación. En Bilserman están con los brazos abiertos, esperando el dinero ya arreglado, ya cerrado, ya finiquitado con Bolívar para pagar sueldos adeudados. Yo sé que me han escrito muchísimo desde Cochabamba algunas páginas partidarias, obviamente, de Bilserman, diciendo que los dirigentes, hay dirigentes dentro del directorio de Bilserman que están negando esta operación. A ver, ya ha hablado el propio jugador, ha dicho que hay contactos, y la información que yo tengo de muy buena fuente es que el arreglo entre los clubes está absolutamente cerrado y es un dinero que le va a servir muchísimo a la entidad aviadora para, obviamente, solventar algunos gastos y evitar algunas demandas y salidas de algunos jugadores. Así que esas son las novedades. Recuerden, obviamente, que vamos a estar en cualquier momento con más rumores, con más novedades justamente sobre el mercado de pases, no solo de Bolívar, no solo de Bilserman, sino de otros equipos, porque, reitero, los equipos se están moviendo más allá de las cinco fechas que quedan y que son más que importantes para definir el futuro de varios equipos. Algunos piensan en jugadores que se van, algunos jugadores que pueden llegar, algunos jugadores de los cuales están interesados. Así que no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube Agustín Suárez Periodista y, como siempre les digo, cuídense y pórtense bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.